Hola amigos, soy el blooper 857 y el día de hoy voy a criticar otra mierda, esta vez proveniente de Inglaterra, pepa la puerca. He de avisaros de dos cosas. La primera es que en este vídeo usaremos un lenguaje sumamente culto y sofisticado, por lo que será de difícil comprensión para la mayor parte de los espectadores, disculpen las molestias. La segunda es que hoy he subido vídeo doble y el segundo vídeo se trata de una crítica a Friday Night Fan Kim en el que analizaremos el juego y su fandom. Tom. Bien, sin más dilación comencemos. En primer lugar, ¿qué es pepa la cerda? Es el sueño de cualquier carnicero, una familia de cerdos haciendo puercadas y cosas de cerdos. Entre ellos hay problemas sumamente complejos como disputas entre países y conflictos armados de escala continental. Todo ello orquestado por la protagonista, pepa, que se presume por ahí que come bicona escondidas. Ahora, como de costumbre hablaré de los personajes. En general los personajes son especímenes unicelulares con un guisante con cerebro. Es más, un guisante es más inteligente que todos los personajes de esta puta serie juntos. Empecemos por pepa, que es la protagonista. Esta puerca, por llamarla de alguna manera, es la persona más ególatra del universo, siempre lleva la razón, manda sobre todo y se teoriza por ahí que es la dictadora y líder suprema del país donde vive, más que la propia reina, que por cierto, apareció en un capítulo de forma siniestra y enigmática. Una de las pruebas que tengo para demostrar que es la dictadora suprema es que mandó a todos los habitantes de su país a vivir separados a tomar por culo de ellos para que no puedan organizar rebeliones contra ella y cargárselos de uno en uno si la cosa se pone fea para ella. Yo desde aquí hago un llamamiento a que formemos un ejército popular para derrocar a esta tirana y proclamar la república británica. Ahora pasemos a hablar de George, el hermano pequeño de Peppa y príncipe de su barrio, comparte amistad con Gigante, sé que lo nombro demasiado, pero no importa, es un tirano también. Os preguntaréis qué hace memorable a este personaje. Principalmente dos cosas. Llorar y que le gustan los dinosaurios, esos son sus únicos propósitos en la vida. Aporta tanto a esta serie que sin él no sería lo mismo, entre comillas, claro. Ahora hablemos de papá cerdo. Es un funcionario de la administración pública británica, pero lo tratan como gordo, cuando el resto de los hombres de la serie son iguales y tienen la misma barriga y son tratados como si no pasara nada. Sin embargo, el padre, tiene un objetivo secreto en mente desde el comienzo de la dictadura de su hija, que es abandonar Inglaterra y trasladarse a Suiza para pagar menos impuestos y ser libre. Por eso es tan manso en la serie a pesar de que lo insulten cada dos por tres, es en realidad una mente brillante entre el montón de mierda del resto. Ahora pasemos a hablar de la madre. Esta señora lleva las riendas de la casa, le es infiel a su marido, también le trata mal y consiente todas las gamberradas de sus hijos porque tienen el poder. Solo quedan los personajes secundarios, así que haré algunas menciones honoríficas a los personajes más destacables en mi opinión. Los abuelos de Peppa y George. Poseen la armada real británica de Peppa y la controlan en un 75% porque el abuelo es marino y el otro 25% está controlado por su loro. Susie. Es la consejera y mejor amiga de Peppa por lo que esta última le ha hecho entrega de parte de sus tierras para que las administre y las controle, creando un protectorado ovejil. Por último está Pedro, que es el payaso del pueblo, lo he mencionado porque me encantan los payasos, porque me puedo considerar a mí mismo como uno de ellos pero al menos digo la verdad. Ahora pasemos a hablar del estilo de dibujo de este bodrio, en resumen, una de las peores mierdas que han existido en la historia de la humanidad. Se cruzan las líneas del dibujo, colores sólidos y muy pocos, las líneas se salen de los personajes a veces, tienen dos ojos en cada lado de la cara, no hay proporciones ni perspectiva, la animación no destaca en nada pero se podría considerar aceptable, y más teniendo en cuenta los estándares de su audiencia, pero eso sí, el estilo de dibujo es insalvable, incluso para una serie infantil. Por cierto, esta serie provocó una de las mayores estafas a nivel mundial de nuestro siglo con su película, en busca de las botas de oro, que prometió cambiarlo todo, pero no quiero dar detalles. Buscadlo vosotros mismos si es que de verdad queréis sufrir. Bueno, voy a dar mis valoraciones de ciertos puntos de la serie. Trama. 4 de 10. Es muy aburrida pero aceptable para el público objetivo de esta serie, que son los niños pequeños, así que se lleva esa nota. Personajes. 2 de 10. Son los esbirros de Peppa y absolutamente todos los personajes de esta serie son más planos que un trozo de cartón. Le pongo un 2 porque al menos tiene algunos momentos memísticos, pero son mierda pura. Música. 6 de 10, no está mal, nada que decir. Animación y estilo de dibujo. 1 de 10. Es deplorable el diseño de los personajes, le pongo un 1 porque al menos la animación es medio decente, pero el diseño de los personajes y los fondos lo arruinan por completo. La media es. Un jodido 3, fijaos, ha sacado peor nota que Bob Esponja, que ya es decir. En resumen, a un niño pequeño le puede gustar pero cuando crezcas un poco te parecerá una mierda horrorosa y además, el mensaje que nos quiere dar esta serie es que si te crees el mejor del mundo, el centro de atención, sin modales y sin humildad, todo te saldrá bien. Por eso le he dedicado una crítica a esta basura. No hay más que decir. Bueno, la meta de dislike entre este vídeo y el de Friday Night Fumkin son 5 dislikes. Si entre los dos vídeos conseguís llegar a la meta, haré una crítica muy especial para mí. Hasta más ver. Música.